En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 8 de abril del 2023, Sábado Santo. Queridos hermanos, el Sábado Santo contemplemos, como decimos en el credo, la bajada del Señor a los infiernos. Los infiernos no son el infierno de los condenados, sino los lugares inferiores, es decir, el seno de Abraham o limbo de los justos, los santos del Antiguo Testamento, que esperaban la redención para poder ir al cielo. Pero, en este día sobre todo contemplemos a la Santísima Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra dolorosa. Dice el San Juan en su Evangelio, junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre. Cuando murió Jesús, su vida no podía morir, siguió viviendo en María. Ella acogió la plenitud de la redención, y así fue su depositaria, la fuente y el canal por el que se transmite a los hombres. Cuando murió Jesús, la redención quedó enteramente depositada, encomendada y apoyada en ella. Tanto que, así como Dios no se encarnó sin ella, igual es de todo lo demás que va incluido en la encarnación. Por tanto, también la resurrección fue obra de Dios y de María. Dios había puesto como condición indispensable la fe absoluta de María, su esperanza y su amor, es decir, el ejercicio de su maternidad divina en el querer omnipotente de Dios. Todo dependía de María corredentora. Corredentora en el sentido de que sin ella no habría habido ni redentor ni redención. Ahora ha llegado el tiempo en que la iglesia, cuerpo místico de Cristo, ha de completar en su carne lo que falta, como dice San Pablo, a la pasión de Cristo. Ahora la iglesia está viviendo su misterioso Viernes Santo, cada vez más abandonada por muchos de sus discípulos e hijos. Y llegará a sentir incluso las tinieblas del haber abandonado a Dios, mientras el mundo se alegrará creyendo la muerta. Pero entonces el Señor dirá, la niña no está muerta, sino que duerme, y yo vengo a despertarla. La iglesia no morirá, porque como Jesús seguirá viviendo en María, hasta su resurrección, hasta la venida del Señor, de nuevo la resurrección y el triunfo de la iglesia vendrán por medio de María. Sin ella todo se detiene, nada se obtiene, ni siquiera el triunfo del reino de Dios, que es el fruto supremo de la redención. Todo depende de ella en cuanto corredentora. María ha hecho ver en nuestro tiempo sus lágrimas, lágrimas de sangre. ¿De qué nos está hablando? De la pasión. La Santísima Virgen en la pasión, al pie de la cruz, en el momento que fue declarada nuestra Madre. Aquí hay una verdad de fe revelada, que ha de ser mejor comprendida, una verdad sobre María, que se debe afirmar con fuerza y colocar en la iglesia como la bandera de la victoria. El fiat de María en la Anunciación contiene y determina todas las consecuencias, toda su vida futura. De hecho el Verbo se encarnó para ser también el Redentor. Lo hizo reuniendo en él a todas las criaturas, y por eso se hizo cargo de todas sus culpas, de todas sus miserias y dolores. El Verbo se encarnó ya crucificado. Si así no fuera, habría excluido de él a todas las criaturas todo el don de amor que el Padre le había preparado. Podríamos decir que se encarnó crucificado y a la vez resucitado, es decir, hallando la muerte y trayendo la vida en María. De María, gracias a María. Si existen las páginas del Evangelio, se lo debemos al fiat de María. Si conocemos las palabras de Jesús, es gracias al fiat de María. Si existen las plegarias, las súplicas, las lágrimas de Jesús, es gracias al fiat de María. Si Jesús pudo pronunciar su fiat al Padre en el huerto de los olivos, es gracias al fiat de María. Si para nosotros hay redención y salvación, es siempre gracias al fiat de María. Para encarnarse, el Verbo quiso la colaboración de María. Por tanto, en cada cosa de su vida y de su misión de Redentor, ha querido cada vez la participación activa de su madre. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios ante todo de su Hijo. Igual que dijo de Adán, y como antes todavía había dicho, no es bueno que mi amor esté solo. Esa colaboración de María ha sido mediante la respuesta de un fiat divino que Dios le ha pedido, siempre con el máximo respeto de su libertad. Para cada cosa se lo ha pedido. María siempre ha obedecido. A cada petición del amor, María ha respondido con el mismo amor. En cada cosa Dios le ha pedido permiso y colaboración, y ella ha obedecido. María es hija de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Entre Dios y María siempre ha habido fiesta, nunca se han negado nada. Y así, en cada cosa, Jesús ha querido que su madre le diese la vida. Y para él la vida es la voluntad del Padre. Jesús ha querido que su madre le pidiera hacerla por obediencia. Para cada cosa se lo ha pedido. María lo ha hecho, y Jesús siempre la ha obedecido, para honrar la voluntad del Padre en ella. También en eso consiste su colaboración. María es madre de obediencia. Hasta tener que decir un día, sin necesidad de palabras, para cumplir el querer del Padre y su amor. Hijo mío, sí, vete a cumplir tu misión, a hacer tu vida pública. Ve a tu pasión a la cruz, a salvar a tus hermanos, mis hijos. Y yo, tu mamá, vendré contigo. Sólo así, María, perdiendo su vida, la ha hallado. Sólo así, pudo decir otro día, haciendo todo lo que hace el Padre, Hijo mío, te pido, resucita de la muerte. Maranatá. Ven, Jesús, es mi amor el que lo pide a tu amor. Jesucristo había muerto en la cruz. Su naturaleza humana murió, separándose el alma de su cuerpo. Literalmente murió de pena, de dolor divino, al sentir el abandono del Padre. Pero Jesús es, como Él ha dicho, la resurrección y la vida. Murió, pero su vida no podía morir. ¿Qué pasó con ella? ¿A dónde fue a parar? La vida de Jesús, con todas sus penas, con todo su dolor y su amor, con toda su obra de redención ya cumplida, quedó entregada y viva en María, su madre. En aquel momento cesó en la humanidad de Jesús, pero siguió viviendo en María. De un modo análogo a su encarnación, Jesús vivía en María, su madre. Ella le daba la vida y lo tuvo oculto en ella hasta el momento en que lo dio a luz. Lo mismo fue en su muerte. La vida de Jesús estaba en su madre. Ella le daba la vida de su corazón traspasado. Hasta el momento en el momento en que, unida al Padre, lo llamó a la resurrección. El amor es más fuerte que la muerte, dice el libro del Cantar de los Cantares. El amor materno de María superó la barrera de la muerte para ir a por su Hijo y hacerle volver a la vida. En la noche de la pasión, para Jesús se apagó cada estrella. Y también el sol del Padre se oscureció, eclipsado por los pecados del mundo. Una sola estrella nunca lo abandonó. Fue su mamá. Así fue para María. En la noche de su dolor sin fin, cuando el sol de su divino Hijo se había apagado, una estrella le quedó. Su fe heroica. Esa fue la antorcha que alumbró a su Hijo el camino del regreso. Y su amor fue el aceite de su lámpara encendida en espera del Esposo. En aquellas interminables horas de agonía, hasta el alba del tercer día, la obra de su Hijo, el decreto divino, dependió de la fe, del amor, de la fidelidad de María. De nuevo, por María. Y gracias a María se cumplió el proyecto divino, hasta la resurrección. María es la madre de la resurrección. Sí, para tener vida Jesús quiso la colaboración de su madre, y así para tener de nuevo la vida en su resurrección, quiso otra vez el fiat de su madre. Eso significa ser María corredentora. Significa ser la que ha recogido y que ha hecho suya, poniéndola a salvo la vida de su Hijo, la obra de la redención, el proyecto del Padre. Significa ser madre de todo en Jesús, y por consiguiente ser madre de todos en Jesús. Al concebir a Jesús, María nos había concebido en ella como criaturas, y como miembros del cuerpo místico de su Hijo. Al pie de la cruz, nos dio a luz como redimidos, como hijos de Dios, renacidos a la vida. María es la verdadera madre de todos los vivientes, y así como no habríamos existido descendiendo sólo de Adán sin Eva, tampoco habríamos sido redimidos por Jesucristo sin la corredención de María. Si el pecado fue cometido por Adán y Eva, no sólo por Adán, y su caída en cuanto padre genealógico de la humanidad arrastró a toda su descendencia en la culpa. Por igual motivo fue necesario que la redención fuera obra del nuevo Adán Jesucristo con la nueva Eva, María. Que al vino de la sangre de Cristo se uniese el agua de las lágrimas de su madre para celebrar la primera misa. Corredentora significa que si hemos sido redimidos lo debemos también a María, unida a su Hijo. Hay una diferencia esencial, una distancia absoluta entre la corredención de María y la de la Iglesia. Que el Redentor se ha encarnado y nos ha redimido sin necesidad de nosotros, lo cual no habría sido posible sin María. Ella ha hecho suya la vida de Jesús, su pasión y muerte y su misma resurrección, para dárnosla a nosotros, a la Iglesia. Cuando Jesús muerto fue depuesto de la cruz en los brazos de su madre, María sintió entonces los dolores del parto. Como había dicho el Señor en la última cena, pensando a ella, la mujer cuando da a luz está en el dolor porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado a luz al niño ya no se acuerda de la aflicción, por la alegría de que ha venido un hombre al mundo. María ya veía en su Hijo muerto a sus hijos vivos. En sus brazos tenía la Iglesia, que en aquel momento nacía. En el Calvario revivía de un modo nuevo el misterio de Belén. Y sin embargo, su tribulación no había terminado. Su amarguísima pasión aún había de continuar hasta la resurrección. Y bien podemos pensar que el Huerto de los Olivos, el Getsemaní de María, terminará finalmente cuando la iglesia reciba del todo la redención, que culmina en la resurrección, para hacerla suya. Entonces se cumplirá plenamente el triunfo de su corazón inmaculado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.